El autobús viene desde el remolino hasta el campo Caligine. Nice, a ver, dale gracias al conductor. Sí, te vi, te vi, te vi, ahí te vi. No, 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 a campo, 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 no. No, 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 no se puede regresar dos veces. A campo Caligine vayamos. No, 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 no. Sí, soy la Demi, soy la Demi. Nada, para mí. Ah, ¿él sos vos? Ay, sí, la vos. Bueno, vos me mataste en una, así que estamos a mano. Vos en una también me mataste, así que estamos a mano. Ya estamos a mano. Uh, uh. No, 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 no. No, no. Gracias. Gracias. Mi novia le pidió que le muestre algo grande. Mi novia le... Mi novia me pidió que le muestre algo grande. Y yo le mostré a Boquita. Boca, yo te amo. Siempre te sigo a todos lados de corazón. Póngame a huevo. Porque a Boca lo queremos. Casi, comoanın como se me gustó. Casi, comoñas. Amén. Sí. por bailarle al pibe que mataste pedazo de mala gente nadie le baila a la gente que matas y 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 o está en esa casa o acá abajo y 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